¿Qué te pasa que tenés esa cara? Mamá ya aceptó que corras. ¿Sabés por qué tardé en salir de la casa de Fernando? No, pero eso qué importa. Tiene un dibujo. ¿Qué? Es una bebita, chiquita así. ¿Y con eso qué? Si está con Fernando, también es nuestra enemiga. ¡No! Él la tiene encerrada en un frasco. Me pedí ayuda y me llamó por mi nombre. Dibu me dijo. Ella sabe quién soy. Sí. Cortala, dibujo. Vos tenés que estar concentrado para la carrera. Olvidate de ese dibujo. No puedo olvidarme. Es uno de los míos y necesita mi ayuda. Yo también necesito que me ayudes.